¡Hola a todos! Soy Elena, Chica Geek. Si alguna vez has oído hablar de VPN y no tienes ni idea de lo que es, estás en el sitio correcto. En este vídeo te voy a explicar qué es VPN, qué significan estas siglas, cómo funciona una VPN y para qué la puedes utilizar. ¿Te interesa el tema? ¡Vamos allá! Bien, pues en este vídeo que trata sobre VPN, lo primero es saber qué significan estas siglas y a qué se refieren. VPN en inglés es una Virtual Private Network, es decir, una red privada virtual. Si leemos su definición en la Wikipedia, tenemos algo así como una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local, una LAN, sobre una red pública o no controlada como Internet. Básicamente esto quiere decir que una VPN es como una red privada virtual, como su propio nombre indica, a la que podemos acceder a través de Internet, que es una red global y que no tiene nada de privado. Pero para entender mejor esta definición hay que tener muy claras las diferencias entre Internet, que es una red global, y las redes locales, como por ejemplo la que tú puedes tener en tu casa. Precisamente poniendo una casa cualquiera como ejemplo, generalmente encontramos en ella una conexión a Internet a la que accedemos mediante un router, que es el aparato que conectamos a la red de telefonía o a la conexión de fibra, y al que luego conectamos todos los dispositivos a través de los cuales queremos acceder a Internet, ya sea por cable o a través de Wi-Fi. Por ejemplo, tu ordenador, tu tablet, tu teléfono móvil o las consolas de videojuegos. Eso sería básicamente una red local, es decir, todo el ecosistema de dispositivos que tú tienes en tu casa conectados a Internet a través de un router. Todos esos dispositivos entre sí forman una red local. Y esto es precisamente lo que replica una VPN, una estructura de red local completamente segura y cerrada del exterior, pero situada a través de Internet. Eso sí, de forma virtual, de ahí el virtual de su nombre. De esta forma, lo que hace una VPN es eso, replicar la estructura y la seguridad propias de una red local, de una red cerrada, pero accesible a través de Internet. Ahora, ¿cómo funciona exactamente una conexión a Internet a través de una VPN? Bueno, os lo voy a explicar con un dibujo, con un esquema, para que os quede todavía más claro. Bueno, pues como acabamos de explicar, una VPN es en esencia una red local virtual a la que se puede tener acceso a través de Internet. Así que ahora vamos a explicar exactamente cómo funciona eso a través de Internet. Aquí tenemos a un usuario de una VPN que se quiere conectar a Internet con su ordenador, que está conectado a un módem, que está conectado a su vez al punto de acceso de la telefonía o de la fibra óptica. A través de este módem, este usuario con su ordenador o con su dispositivo se puede conectar a Internet. Ahora, ¿qué sucede si esta persona utiliza un servicio de VPN? Pues que él coge su ordenador, se conecta al router, con el router entra en Internet y a través de esta conexión va directo a su servicio de VPN, sea cual sea el que tenga contratado. Aquí se identifica con su nombre de usuario y su contraseña. Y entonces, a partir de ese momento, todas las conexiones que haga esa persona con Internet, ya sea para visitar páginas web, para ver vídeos, para lo que sea, se realizarán a través de su servicio de VPN. De forma que el VPN actúa como un intermediario entre los datos que envía y que recibe esta persona en su ordenador. Vale, pues una vez ya tenemos claro qué es una VPN, qué significan las siglas de su nombre, cómo funciona y cómo exactamente te puedes conectar a Internet a través de ella, ahora llega la siguiente gran cuestión, que es ¿para qué sirve una VPN? Pues bien, una de las áreas donde más se utiliza una VPN hoy en día es en entornos empresariales, profesionales, es decir, en empresas y en oficinas. Sitios que generalmente tienen una red local habilitada para que sus trabajadores puedan acceder a ella y en la que tienen pues diversas herramientas y recursos disponibles para los trabajadores para que puedan realizar sus tareas del día a día. ¿Qué ocurre? Que hoy en día mucha gente hace teletrabajo, trabaja desde su casa, desde otra ciudad o incluso desde otro país, pero necesita tener acceso a las mismas herramientas y recursos a los que sus compañeros desde la oficina tienen acceso para poder realizar su trabajo. Claro, el problema es que una empresa no puede hacer que su red local de recursos y de herramientas y de todo lo que pone a disposición de sus trabajadores sea accesible a través de Internet porque supone una brecha de seguridad bastante importante. Cualquiera con los conocimientos necesarios podría entrar en esa red, obtener información confidencial, hackear herramientas y en fin, organizar un caos que no veas. Así que la solución es implementar un protocolo de VPN para esos trabajadores que no están físicamente en la oficina, pero necesitan acceder a esas herramientas y recursos que solo están disponibles en la red local de esa empresa. Mediante una conexión VPN, el trabajador puede engañar, por decirlo así, al sistema y hacerle creer que está en la oficina, con lo cual podrá tener acceso a toda la información y todas las herramientas y en fin, todo lo que esté almacenado en la red local, exactamente como si estuviera en la oficina, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Otro uso muy extendido de las conexiones VPN y este quizás ya más en el ámbito doméstico es el de poder acceder a contenido que está bloqueado según la región desde la que te conectes. Para poner un ejemplo muy claro, imagínate que quieres ver una serie o un programa de televisión de la BBC, la cadena del Reino Unido, y claro, como tú estás en España o en México o en Colombia o en Perú, pues los de la BBC no te dejan acceder a su contenido porque está limitado solo a gente que se conecte desde ese país. Pues bien, utilizando un programa de VPN puedes también engañar, digamos, al sistema, hacerle creer que estás en el Reino Unido con una IP propia de ese país y así podrás acceder a ese contenido que en principio estaba bloqueado geográficamente solo para usuarios de una determinada dirección IP. Esta forma de usar VPN también se aplica a regiones del mundo donde el acceso a Internet esté censurado de alguna forma, como por ejemplo en China, para poder acceder a ese contenido que está censurado en la zona desde la que te estás conectando a Internet. Y por último, otro uso importante que se le suele dar a las conexiones VPN es el de la mayor seguridad a la hora de navegar por Internet, puesto que la gran mayoría de herramientas VPN de hoy en día te ofrecen servicios de cifrado para tus conexiones, de forma que resulta muy difícil, por no decir imposible, que alguien intercepte ese intercambio de datos entre tu ordenador y el sitio web que estás visitando y pueda descifrar qué páginas web estás visitando o qué información estás enviando o recibiendo y esa serie de cosas. Vamos, que digamos que lo que hace una VPN es añadir una capa de seguridad extra a tu conexión por si eres un poco paranoico con estos temas o porque quieras proteger totalmente la actividad que llevas a cabo en tus conexiones a Internet. Un ejemplo de uso muy interesante de VPN para esa capa extra de seguridad es en el caso en que te veas obligado a utilizar una conexión Wi-Fi gratuita. Porque sí, puede venir muy bien un Wi-Fi gratis en un momento dado y desde luego se agradece si no tienes conexión a Internet y es la única opción disponible, pero tenéis que recordar que no es la opción más segura para navegar por Internet y que según qué operaciones no es recomendable hacerlas en una Wi-Fi pública. Por eso en estos casos es más que recomendable utilizar una conexión VPN que puede proteger sin problemas el intercambio de información entre tu dispositivo y el servidor de Internet que estás visitando en ese momento. Y así cosas muy personales como por ejemplo, no sé, mirar tu email, comprobar los movimientos del banco o incluso hacer alguna compra online, lo podrás hacer con más seguridad gracias a esa VPN aunque te estés conectando a través de una Wi-Fi pública gratuita. Hasta aquí todo suena estupendo y maravilloso y muy interesante pero también hay algunos puntos que debes tener en cuenta a la hora de utilizar una conexión VPN. El primero es que normalmente la velocidad de tu conexión se puede resentir un poco porque como hemos visto en el esquema de antes, en lugar de ir directo al servidor que vas a visitar con la página web que vas a cargar o el servicio que vas a utilizar tienes que pasar por otros servidores. Esto quiere decir que lógicamente hay más pasos en tu conexión y por tanto puedes notar que tu conexión va un pelín más lenta. ¿Cuánto de lenta? Esto no lo puedo decir porque depende del servicio que uses, depende de la VPN que uses, de la conexión que tengas, en fin, hay muchos factores diferentes que pueden afectar a la velocidad final de tu conexión pero es un punto que sin duda debes tener en cuenta. Otro punto importante a la hora de usar una VPN es que no te proporciona un anonimato 100% garantizado. La seguridad en internet nunca es 100% infalible, siempre hay algún agujerito por el que se pueda colar algo o alguien con lo cual debes tomar las medidas de precaución de siempre a la hora de navegar por según qué páginas web. Y por último, un punto también importante a la hora de utilizar VPN es que si realmente decides hacerlo deberías decantarte por una solución VPN de pago. Existen algunas que son gratis pero lo cierto es que no son muy recomendables aparte de que suelen ser las más lentas y las que menos servicios ofrecen y por tanto sale más a cuenta pagar una pequeña cantidad al mes para poder acceder a ese contenido que te interesa, para poder navegar con mayor seguridad o para poder teletrabajar cómodamente desde casa sin ningún problema. Ahora voy a recomendarte tres servicios diferentes de VPN de pago pero no son ni muchos menos los únicos que hay. Hay muchos servicios de VPN disponibles, no tienes más que hacer una búsqueda en Google y verás cuántos salen. Así que si estás buscando una VPN yo te recomiendo que eches un vistazo a todos los que veas, que busques opiniones sobre ellos también, a ver qué opina la gente que los ha utilizado y que si tienes la ocasión, dado que muchos de ellos permiten hacer una prueba gratuita de un mes por ejemplo, pues que los pruebes, que veas qué resultado te dan, cómo funciona cada uno de ellos y te quedes con el que más te guste. Pero bueno, de entrada los tres que yo he seleccionado de toda la oferta que hay en internet son CyberGhost, ExpressVPN y NordVPN. El primero de ellos, CyberGhost, es un servicio de VPN que tiene muy buena reputación en cuanto a seguridad y transparencia en su servicio, permite un uso ilimitado de datos y lo puedes utilizar en un montón de plataformas, Windows, Mac, Linux, iPhone, Android, incluso en el propio router. Con CyberGhost tienes acceso a más de 1.300 servidores en todo el mundo, puedes conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente para que todo el mundo en casa pueda utilizarlo y tu conexión a internet quedará protegida con un algoritmo AES de 256 bits, que es un nivel de protección bastante bueno. Este servicio, contratado de forma anual, te sale por 4,99 euros al mes. El siguiente servicio que os comentaba es ExpressVPN, que tiene fama de ser la conexión VPN más rápida que puedes contratar. Tampoco tiene restricciones de ancho de banda ni de tráfico, como veíamos antes, y también lo puedes utilizar prácticamente en todas las plataformas que hay en el mercado. Windows, Mac, Linux, iPhone, Android e incluso también dispositivos como por ejemplo el Apple TV, el Fire TV Stick de Amazon, la consola PS4 y además extensiones para tu navegador web. Gracias a ExpressVPN podrás tener direcciones IP de 94 países diferentes del mundo y navegar con tu conexión protegida por un algoritmo AES de 256 bits, como el que veíamos antes. Un dato curioso de este servicio de VPN es que tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, que es un territorio que no tiene leyes relativas a la retención de datos, con lo cual tus datos, tu información, está completamente segura, porque simplemente no la guardan. ExpressVPN, si lo pagas de forma anual, te sale por unos 7 euros al mes. Y por último, el tercer servicio VPN que os traigo es NordVPN. Este servicio se vende como el más seguro, como la VPN más segura que puedes utilizar, y es porque cifra tu conexión con un doble algoritmo AES de 256 bits. Aparte de ello, te proporciona más de 4.000 servidores en países de todo el mundo para que tengas direcciones IP para elegir. Y con una sola cuenta puedes conectar y proteger hasta seis dispositivos de forma simultánea. De nuevo, con soporte para un montón de plataformas. Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, tu router de conexión a internet y también extensiones de navegador web. Como punto curioso y también un detalle relativo a la seguridad de este servicio, te permite pagar en bitcoins. Este servicio de NordVPN, si lo pagas anualmente, te sale por 4,8 euros al mes. Estos tres servicios no es que los recomiende, tampoco me han pagado para que los mencione en este vídeo ni mucho menos, sino que simplemente me han parecido tres alternativas interesantes a la hora de buscar y elegir un servicio VPN para utilizar en tu conexión a internet. Pero lo que os decía antes, hay muchísimos más para elegir, hay muchísimas otras opciones y de hecho me gustaría que si vosotros utilizáis alguna VPN, que no sea ninguno de esos tres y os parece que es un buen servicio y que es muy recomendable, dejad su nombre en un comentario en este vídeo y así habrá más alternativas para todo el mundo que lo vea. Por cierto, otro detalle importante es que el precio que os he facilitado es el que obtienes cuando pagas el servicio durante todo un año. Obviamente, si pagas solamente un mes, te sale más caro y si pagas dos o tres años, que hay algunos servicios que te permiten hacerlo, te sale todavía más barato. Esto ya cada uno que elija lo que mejor le vaya según lo que tenga en la cuenta del banco. Y bien, hasta aquí este pequeño vídeo sobre VPN. Lo que más me interesaba a la hora de hacer este vídeo era explicar el concepto de VPN, que os quedará muy claro qué es, para qué sirve y cómo funciona, espero haberlo conseguido. Y también daros algunas alternativas para que lo podáis probar si tenéis curiosidad por hacerlo. Pero bueno, lo importante es eso, que sepáis lo que es, que tengáis claro para qué sirve y cómo se utiliza. Si te ha gustado este vídeo y si has aprendido hoy algo nuevo, ya sabes, hazle un like y compártelo con tus amigos. Recuerda que en mi canal de YouTube, además de enseñaros conceptos básicos de internet y de servicios online que podéis utilizar como VPN, hago todo tipo de contenido relacionado con tecnología. Analizo gadgets, os muestro aplicaciones, os enseño trucos y tutoriales y os doy todo tipo de consejos para sacarle el mayor provecho a la tecnología en vuestro día a día. Hago vídeos nuevos cada semana, así que si no quieres perderte ninguno, lo más recomendable es que te suscribas a mi canal y por supuesto que lo recomiendes a todo el mundo que creas que necesita aprender más de tecnología. Así que ya sabes, no olvides tu like y nos vemos en el siguiente.